Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y en esta oportunidad les traigo una receta súper súper fácil y sencilla. La podrán elaborar para delitar a toda tu familia o a quien tú quieras. Es un bizcocho con crema pastelera. Se hace todo junto el bizcocho y se le echa la crema pastelera y se va todo junto al horno. La verdad es que no tiene ninguna complicación, es muy sencilla, así que le voy a presentar lo que son los ingredientes. Espero que la hagan y me cuenten cómo les fue con esta sencilla receta. Así que a tomar papel y lápiz y si no le alcanzan a anotar, en la cajita de información van a estar todos los ingredientes con sus medidas. Tenemos medio litro de leche líquida, tenemos dos huevos enteros, 150 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, la piel de un limón y una ramita de canela y nuestro utensilio para batir. Primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestro medio litro de leche en una ollita y vamos a incorporar la piel del limón y la ramita de canela. Vamos a desprender el fuego y vamos a dejar ahí hasta que hierva. Y mientras eso sucede, nosotros nos vamos a la otra parte que es batir estos dos huevitos, los batimos bien y agregamos lo que es el azúcar. Toda el azúcar la vertemos y vamos revolviendo. Cuando ya hemos incorporado estos dos ingredientes, vamos a agregar la harina y volvemos a batir. Todo esto lo hacemos hasta que obtengamos una crema homogénea y estén todos los ingredientes integrados. Así como les estoy mostrando en la imagen, así más o menos tiene que quedar. Son solamente unos segundos de batir. Y ahora vamos a ver la olla, así, ya hirvió. Entonces ahora apagamos el fuego y vamos a colar para acordarse de sacar lo que es la piel y la canela. Entonces aquí la leche ya la colamos y vamos incorporando de a poco nuestra leche en el bol. Vamos batiendo con cuidado para que no se nos vaya a caer la mezcla. Y batimos enérgicamente hasta que quede todo bien incorporado. Y nuestra mezcla vuelve a la olla y sin parar de remover, aquí tenemos que estar ojo con la mezcla para que no se nos vaya a pegar. Después de unos minutos ustedes van a ver que empieza rápidamente a espesar, así que no tenemos que parar de remover, remover y remover. Con el gas bajito, yo diría que de aquí son como unos 5 minutos aproximadamente. Ya siempre removiendo para que no se nos vaya a pegar la cremita. Como ven, esta sería la consistencia y apagamos el fuego. Si ustedes quieren agregar vainilla, aquí lo pueden hacer para que no se evapore antes. Pueden hacerlo mejor al final. Y también volvemos la cremita a un bol. Ya vamos a verter toda esta crema y la vamos a tapar con un plástico de cocina, un film, que ustedes tengan o una bolsita. Si no tienen este plástico de cocina, agarran una bolsita y la cortan y la ponen así como en contacto con la cremita para que se enfríe. Pero no importa que se llegue a enfriar, igual la podemos poner tibia en el bizcocho. De preferencia, si tienen ustedes papel mantequilla en la casa, le pueden poner este papelito para que no se pegue, pero si no lo tienen no hay problema. Lo ponen así como lo estoy mostrando y con la tijera cortan el sobrante. Y vamos a agregar mantequilla, margarina, lo que ustedes tengan para poder engrasar el molde, tanto en el fondo como en los laterales. Y agregamos harina para que no se pegue nuestra preparación. Vamos ahí haciendo algunos golpecitos para que la harina se adhiera a la mantequilla y queda encamisado el molde. Y así no se nos pega la mezcla. Bueno, reservamos nuestro molde y vamos a empezar con la preparación del bizcocho y la presentación de los ingredientes. Tenemos 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 150 mililitros de leche, 80 mililitros de aceite, 250 gramos de harina, también 10 gramos de polvos de hornear, la ralladura de un limón y una pizca de sal, que es lo que podemos sostener en nuestros dos deditos. Cascamos nuestros 4 huevos al bol y agregamos el azúcar y la pizca de sal. Y vamos a mezclar muy bien estos tres ingredientes. Y ahora en este punto agregamos la leche y el aceite y vamos a continuar mezclando. Agregamos la ralladura de nuestro limón y vamos a volver a batir muy poquito, solamente para que se incorpore este ingrediente. Ahora con la ayuda de un colador vamos a tamizar lo que es la harina. Lo hacemos de dos o tres veces, como ustedes prefieran, de a poco, para que se vaya incorporando. Esto nos va a ayudar a que no queden grumos en nuestro bizcocho. Repetimos lo mismo, el mismo procedimiento de tamizar la harina y seguimos batiendo. Y vamos a batir hasta que no queden rastros de harina en nuestro bol. Casi olvido el ingrediente del polvo royal o polvo de hornear, que tenía que haberlo incorporado con la harina, pero también se puede hacer al final, como lo hice yo, porque se me había olvidado hacerlo antes. Así que lo incorporamos también a la preparación. Y como ves, ya estamos terminando lo que es la masa, así es como debe quedar, la consistencia que tiene que quedar. Así que no nos queda más que incorporar la masa al molde. Y ahora vamos a incorporar nuestra crema pastelera. No tiene ninguna importancia si la crema pastelera está fría o está tibia o caliente. Ustedes la van a incorporar igual, seguramente ya está más tibia, y van a ir incorporando de esta forma. Al medio de nuestra mezcla van a verter lo que es la crema pastelera, pero no la van a esparcir, no le van a hacer nada, la van a hacer como una especie de cerrito al medio de la masa. Ahora, si ustedes tienen una manga pastelera, también se puede utilizar, se puede echar la crema pastelera en la manga, y pueden hacer líneas, líneas horizontales, verticales, pueden echar ahí a volar su imaginación, o pueden hacerle figuras arriba, como ustedes prefieran. Yo la dejo así porque después la cremita solita se va a esparcir. Como ven, ya está en el horno a 180 grados, 35 o 40 minutos, dependiendo de su horno. Y aquí tenemos recién sacado del horno este pastelito, bizcocho o queque, como lo queramos llamar, con crema pastelera. La verdad es que a simple vista se ve un bizcocho bastante laborioso, pero es bastante fácil hacerlo. El resultado se ve a la vista. En esta ocasión yo tenía mermelada, entonces puse mermelada ahí encimita. Es mermelada de Durano, puede ser de Damasco. La verdad es que aquí ustedes pueden también echar lo que es azúcar flor encima, espolvorear, azúcar flor, chocolate, lo que ustedes prefieran. Se puede hacer un glaseado de azúcar flor o azúcar glass, como se dice también, con limón, y lo ponen arribita. Pero la verdad es que también lo pueden dejar solo, no es necesario echarle nada, si ustedes prefieren. La verdad es que como ustedes quieran. Y con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Ahí les muestro la rebanadita. Y espero que puedan hacer esta receta, porque la verdad es que es bastante fácil. Me cuentan ahí abajo en los comentarios qué les pareció la receta, si lo van a hacer, si les gustó o no. Me cuentan aquí abajito también de dónde me están mirando. Y ahí se ve la rebanadita con la cremita. ¡Oh, qué rico! Si me regalan un like y se suscriben, me harían súper feliz. Nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien.